...mi bebida de Vibora, por eso viene el miércoles. Hugo Solari se va, se metió a la cancha desesperado y vámonos, le sacaron la roja. Se metió al terreno de juego, está furioso, vean esto, tendremos que ver una vez más la jugada. Y hablamos de Santiago que, sí, como el tipo sobrio, sereno. Sí, 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 estable, se equivoca de forma rotunda.